Un día caluroso de verano, una cigarra cantaba bajo una hoja, cuando a su lado pasó una hormiga que llevaba a cuestas un grano de trigo. A ver, espera, Lourdes, una cosa. Nos has hecho venir hasta aquí para leernos un cuento. Estamos teniendo una regresión y hemos vuelto a los cinco años. No, trato de recordaros cómo éramos cuando no discutíamos por todo. Ay, mía. Está bien, sí, creo que ha sido una idea patética. La más patética que jamás ha tenido un ordoñez. Y mira que tenemos un buen historiante. Solo quería que recordáramos lo unidos que estábamos. Ya, Lourdes, pero no hace falta que nos leas una fábula para recordarnos lo que nos queremos. Ya. Bueno, 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 a ver, esperad un momento. Cuando lleguen los violines me avisáis que voy al baño a vomitar. Mateo, por lo menos Lourdes lo ha intentado, tú y yo no me has hecho nada. Solo quería deciros que no soporto estar a la gresca con vosotros. Pues entonces tendrías que haber dejado en mis manos la organización de esta fiesta fraternal. Pues habré invitado a algunas de tus amigas, las que invitaste a la boda, y yo no. Uy, sí, Mateo, todo muy adulto, ¿eh? Muy bien. Pues si somos tan adultos, vamos a sellar esta paz como lo harían personas maduras y sensatas. ¿Cómo? ¡Tachán! Esto no es una buena idea, Mateo. Sí, 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 que lo harías. ¡Hombre, a mí me parece una idea excelente! Tú desde cuando bebes, dame el pejado. O sea, un día es un día. Que no pasa nada. Mateo, esto es mucho mate. ¿Hay otros vasos? Ahí están los vasos. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Madre mía. Esto es muy fuerte. ¿Cómo estás? Vamos allá. Venga, ¿por qué brindamos? Esto ya está, ¿eh? Y ya, sí, venga. Por nosotros.